Un gusto saludarlos y gracias, gracias por el apoyo y por compartirnos las experiencias tan difíciles que están atravesando allá por Italia y que nos va a permitir a nosotros como Estado tomar las mejores decisiones y anticiparnos a las acciones y poder así salvar vidas. Les agradezco mucho su apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.